Sabíamos que iba a ser difícil, un reducto bastante complicado, San José juega muy bien de local, y bueno, creo que la virtud del Tigre hoy fue que estamos bien parados, estábamos bien atentos en todas las líneas, y bueno, San José cometió el error ahí a lo último del penal, gracias a Dios lo convertimos y los tres puntos se van a la paz, ¿no? Bueno, nosotros estábamos jugando bien, pero los goles no se nos daban, hoy creo que el compañerismo, la actitud ha sido fundamental, hemos sabido llevar muy bien este partido, así que dedicado a nuestra familia, a toda la gente que se vino acá. Este es el trabajo del grupo, del equipo, y se notó mucho el trabajo del compañerismo, y es el fruto de los tres puntos. Creo que hace goles, ¿no? No lo hicimos, llegamos, teníamos las cosas claras, pero bueno, ahora nos queda es pensar en lo que se ve. Creo que también tenemos rival que juegan bien, ¿no? Y bueno, también a nosotros me tocó arriba que teníamos que defender, pero no pudimos, pero bueno, son cosas de fútbol de esta semana, de mañana ya tenemos que trabajar y tratar de olvidar y que nos sirva de experiencia de esto. Es que es un costado que fuera todavía una jugada que frente al arco y que el defensor se hubiera lanzado. Igual nos hizo, el mismo árbitro nos hizo, la misma jugada en el último minuto, cobró penal en Santa Cruz, y en el avión se estaba disparando. Necesitábamos esta victoria y se pudo lograr. ¿La victoria era la victoria? Sí, sí, teníamos la confianza de que podíamos hacerlo, obviamente enfrente teníamos un rival que era complicado, pero bueno, se logró tres puntos que era importante para nosotros. ¿Qué pasó el primer tiempo o el 6 y el 7? No, los dos tiempos creo que hicimos un gran partido, el equipo fue compacto, pero bueno, hay que seguir trabajando. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente del Tigre que vino acompañando aquí.